Tras la avalancha de reacciones negativas de televisiones y medios británicos, así como los operadores del sector por las declaraciones de María Dolores Corujo acerca de la intención de declarar a Lanzarote como una isla saturada. Y es que la última gota que ha rebasado el vaso ha sido la carta que el CEO, director ejecutivo de Jet2.com, el operador británico más importante, ha enviado a Corujo ante distintas informaciones en medios de su país, pidiendo una explicación por estas declaraciones. De hecho, las palabras de la presidenta Alcabildo ya han molestado no solo a los británicos en su país de origen, sino a la comunidad británica que vive en Lanzarote. La comunidad británica estamos dolidos por dos motivos. Primero, porque la prensa británica ha generado falsas noticias. Segundo, porque hay gente que está malinterpretando esto aquí y fuera. Y tercero, por el daño económico que esto no puede causar. Y el daño económico puede ser en dos fuentes o tres fuentes. El turapadores empiezan a negociar a los precios a la baja, porque pueden decir que no hay la misma demanda para Lanzarote, eso primero. Segundo, que el cliente toma la decisión de llevar su dinero para otro lado. Trick manifestó que hay que dejar fuera del debate de la calidad de vida de Lanzarote las cuestiones relacionadas con el turismo. No podemos mezclar las cosas técnicas con el debate político, con el debate turístico. Tenemos que separarlos completamente y tener claro que nuestros competidores y la gente que no quieren hacer daño, o la gente que quiere hacer mejores negociaciones para sacar mejor rentabilidad para su empresa, van a aprovechar de nosotros lavando los trapos sucios en el público. Tenemos que ser conscientes y decir, una cosa es nuestra calidad de vida, que vamos a hablarlo y vamos a hablarlo abiertamente en la mesa, pero nunca vamos a mencionar turismo y calidad de vida. Lo tenemos que separar. Todos somos conscientes que sí lo tenemos que hablarlo, porque si no hacemos una buena gestión de los dos, no son compatibles. Vale, pero al medio de comunicación debemos tener dos debates completamente separados. Vamos a hablar de cómo podemos mejorar la isla y vamos a hablar de lo que podemos promocionar turísticamente en nuestra isla. Desde la Federación Turística se ha querido dejar claro que todos los turistas son bienvenidos a Lanzarote, pudiendo disfrutar de múltiples experiencias en nuestra isla, para todos los bolsillos y nacionalidades. Gracias por ver el video.